¡Noche te queremos, noche te queremos, noche te queremos, noche te queremos! ¡Guapa! ¡Guapa! Escuchad, escuchad una cosita. Y estoy hablando con mi alma entera y con mi corazón en la mano. En la vida os agradeceré todos los momentos tan bonitos que me estáis dando. ¡Tú sí que valen! 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 Muchas gracias. Me voy a relajar porque entonces no voy a poder cantar nada. Que yo me pondría ahora a llorar como una niña pequeña. ¡Madre mía! ¡Ole, papi Merchito! ¡Guau! Muchas gracias, guapo. Muchas gracias. Hay una canción que para mí es muy importante en este disco y de los seis discos que llevo ya, es una de mis canciones favoritas tanto a la hora de cantarla como cuando la compuse. Esta canción habla de esos momentos en los que estás en los hoteles, cuando te llevas todo el día trabajando fuera de casa y rodeada de mucha gente, pero que cuando llega la hora de dormir y te pones a hacer examen de conciencia y a repasar un poco todo lo que ha pasado en el día, te empiezas a plantear si realmente toda esa gente que te rodea y que te dice tantas cosas bonitas a lo largo del día, si esa gente son de verdad o forman parte del espectáculo. Esta canción se llama Soledad y va para vosotros con mi corazón entero. Suelto la mitad esta que me hagan tan convicción. Soledad, estoy sola y me siento morir He llegado a pensar tantas veces que no hay amor para mí Pero me resisto a perder nada, quiero sentir esa mirada que me nube la mente Si eso no lo tengo, el resto ya no es suficiente para mí Para mí, por eso ame un poco de tu amor Que yo te entregaré mi vida No puedo con más despedidas Yo solo quiero dar mi amor y darte amor Y será lo que tenga que ser, se verá Mientras tanto yo sueño contigo Y me encanta soñar Que será el destino caprichoso Quien te traiga silencioso Cuando menos lo espere Y aguantar la espera es justo lo que más me duele Y es por ti, es por ti Por eso ame un poco de tu amor Que yo te entregaré mi vida No puedo con más despedida Yo solo quiero dar mi amor Yo solo quiero dar mi amor Y darte amor ¡Gracias! 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 Soy la villa Estoy sola Me siento Morí Yo en mi vida he votado. Yo en mi vida he votado en mi vida, si gritáis todos, también los que están detrás y los que están en los parcos y los de gallinero, que voten a lo mejor por todos. Si os ponéis de pie todo el mundo y votáis vosotros, ¡a lo mejor voto! ¡Que no quiero! ¡Que no! ¡La pierna! ¡La pierna arriba! ¿Estáis contentos? ¡Qué cachorleo! Mira, hazme una cosa. Hacer una cosa ¡Me voto en Fidel! ¡Me voto en Fidel! ¡Ah! Eso me gusta más ¡Me voto en Fidel! ¡Me voto en Fidel! ¡Me voto en Fidel! Mirad, escuchad una cosa Ahora vamos a hablar ¡A lo menos voto yo! ¡En la vida! Ahora vamos a hablar una cosa Fidel es el tío más malaje más soso más antipático y más anti-votar de mi calle de su casa Vota Fidel, ¿no? ¡Que vote Fidel! 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 Fidel hay que hacer por la causa ¡Que vote Fidel! ¡Que vote Fidel! ¡Que vote Fidel! ¡Bueno! ¿Cantámonos en Reporti? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Vamos allá! ¡¿Y que nunca dejo de soñar?! Tengo la costumbre de pasar más tiempo que quiero Fuera de mi casa, de mi hogar, lejos de mi gente y al final Yo de menos, una vida más tranquila, más normal Sin encontrárselo, pero hoy tengo que correr, que si no se vea el tren Y eres que yo, quiero darte lo mejor, arriba Por eso cuídate, y no te olvides nunca que Si tienes un día gris, me lo dices y vendré por ti Por eso llámame, y no me dejes de querer Si no te ves vendí, me lo dices y vendré por ti Por eso llámame, y no me dejes de querer Si estoy fuera, suelo repetir, porque vengo tan lejos de mí Todo lo que quiero A vosotros Y aunque no se pare el mar Tú vives siempre aquí En mis pensamientos Es el precio De este sueño Y es quizás Lo peor Quiero tiempo para mí Quiero amar Quiero vivir Y al final Me pierdo lo mejor, arriba Chico Por eso cuídate, y no te olvides nunca que Si tienes un día gris, me lo dices y vendré por ti Por eso llámame, y no me dejes de querer Si no te ves vendí, me lo dices y vendré por ti Espérame, tan solo espérame Y en cuanto pueda, volveré Por eso cuídate, y no te olvides nunca que Si tienes un día gris, me lo dices y vendré por ti Por eso llámame, y no me dejes de querer Si no te ves vendí, me lo dices y vendré por ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡A ver mi mensita! ¡Oh! 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 Os quiero con todo mi corazón Me acabo de crear mágicos ahora mismo ¡Ey! ¡Ey! ¡Faruchado! ¡Y va para caramba! ¡Y va para caramba! ¡Y va para caramba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!